A veces tenemos la iniciativa de visitar un museo y terminamos yendo a una galería o viceversa, aunque ambos lugares son parecidos hay una diferencia, aquí te contamos que es una galería y porque es diferente a un museo, para que la próxima vez que visites algún lugar como estos lo sepas identificar. Una galería de arte o museo de arte es un espacio para la exhibición y promoción del arte en especial del arte visual y principalmente pintura y escultura de forma similar a un museo, el concepto también es usado para designar el establecimiento que además de exhibir y promocionar obras de arte se dedica a su venta, siendo entonces por lo general un espacio más reducido y limitado al periodo de exhibición a un tiempo determinado, pasado el cual se desmonta la exposición y se monta una nueva, el oficio y técnica de su gestión se denomina galerismo, también es muy habitual que los museos realicen exposiciones temporales especialmente con fondos ajenos, y tú ya sabías esto, con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez.